El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias. Me voy hasta Rusia, en donde hay tragedia de trenes. Una colisión entre un tren de pasajeros y otro de carga cerca de Moscú ha causado la muerte de cinco personas y dejado heridas a 45. Según lo informaron autoridades, el Ministerio del Interior informó que el accidente ocurrió cuando varios carros del tren o vagones del tren de carga se descarrilaron y golpearon con todo un tren de pasajeros cerca de Nero Fominsk. Este es un pueblo, un pueblo situado a 50 kilómetros al sur oeste de Moscú y Bola se le dejó ir al tren de pasajeros causando, ya le digo, esta tragedia que desafortunadamente perdieron la vida cinco personas. Uno más de los accidentes. ¡Escándalo en el Vaticano! ¿Hay investigación o no hay investigación? Le cuento la historia. El prestigiado diario alemán Bild ha reportado en su audición de hoy que el Vaticano abrió una investigación contra el exsecretario de Estado Vaticano, Tarciso Bertone, por presunta malversación de 15 millones de euros. Según el diario Bertone, 79 años de edad, uno de los hombres más poderosos del Vaticano, pero por mucho, habría utilizado el dinero en una empresa productora de televisión llamada LuxVide, que realiza películas para la televisión pública italiana Rai y que está vinculada con el productor Ettore Bernabé, quien es amigo de Bertone. No obstante, un poco más tarde, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, negó que se realice investigación alguna contra el poderoso cardenal. El mismo cardenal Bertone lo negó, aunque aceptó que había pagos a esa productora, aceptó que el productor era su amigo y dijo que se había autorizado en el seno del Vaticano esos pagos. Entonces, aquí la cosa es, el desmentido del portavoz del Vaticano es para guardar la debida secrecía o es una filtración equivocada, errónea y de donde viene. Ya sabe que en el Vaticano la política es más dura que en cualquier país de todo el planeta Tierra. En fin, esto allá en el Vaticano. Me voy hasta Tailandia, en donde ahí se vive una ley marcial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el ejército de Tailandia impuso, el día de hoy, la ley marcial. Desplegó tropas en la capital Van Gogh. Censuró a los medios de comunicación, aunque sí dijeron que no, se trata de un golpe de Estado. ¿Y entonces qué es? Bueno, pues el ejército lo justificó como una medida de seguridad frente a la inestabilidad política. Ya habían muerto manifestantes, los soldados ahorita en este instante se encuentran en las calles del centro de la capital y un decreto censuró a los medios de comunicación en nombre de la seguridad nacional. O sea, 10 canales de televisión vinculados a sectores tanto pro-gubernamentales como anti-gubernamentales de plano fueron clausurados y dejaron de transmitir de forma inmediata. Así que bueno, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿golpe de Estado o no golpe de Estado? Y si no es un golpe de Estado, se parece mucho a un golpe de Estado. Esto allá en Tailandia. Déjame voy hasta África para contarle a usted que no solamente el ejército nigeriano combatirá a Boko Haram. Cientos de cazadores tradicionales africanos se congregaron en un pueblo en Nigeria y ofrecen emplear sus habilidades para rescatar a las niñas secuestradas por este grupo radical, terrorista y desalmado, Boko Haram. Alrededor de 500 cazadores. Algunos son adolescentes, otros son octogenarios, unos se pintan pintura de guerra, se armaron con escopetas improvisadas, lanzas con puntas envenenadas, amuletos de guerra y toda suerte de artes de guerra antiguos africanos que han estado aguardando durante dos semanas en Maidiguri, que es la capital de Borno, el lugar donde está Boko Haram, donde opera Boko Haram, donde secuestraron a las niñas y donde se ha registrado el mayor número de atentados. Están solamente esperando para recibir tanto el respaldo de los militares para poder movilizarse y sí, ayudar tanto al gobierno como a la sociedad a liberarse de este cáncer que se llama Boko Haram. Esto allá en Nigeria. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx Y claro está, amplía tu mundo. El mundo desde México.